Bueno, estamos justo en el periodo de inscripción del lanzamiento de una nueva cohorte, porque la especialización ya tiene algunos años, para la especialización en alimentación de bovinos, que se dicta como una carrera de posgrado de la Facultad de acá de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional, destinada, bueno, como su nombre lo indica, básicamente a todos los profesionales relacionados a la actividad ganadera, tanto de producción de carne como de producción de leche, con una orientación y un enfoque y una idea muy particular, casi es la única en el país, que trata de analizar las empresas ganaderas o agropecuarias que tienen ganadería sobre la base de su alimentación de los animales. Entonces, es ahí donde se plantea, digamos, un programa que tiene básicamente tres componentes, el de nutrición animal, el de recursos forrajeros y el de gestión de la empresa ganadera desde un punto de vista económico. Esta especialidad tiene como característica de que los alumnos, además de llevarse conocimientos, aprendizajes, experiencias, también se llevan herramientas. Esas herramientas son software. En cada uno de los módulos, que son tres grandes módulos, en cada uno hay uno o dos software. Entonces, se llevan herramientas para hacer la planificación de las empresas agropecuarias con un nivel de precisión mucho más alto. ¿Esto es lo nuevo? Es lo nuevo que se incorporan algunos software nuevos. Tenemos los de diciembre y algunos nuevos. Y tenemos tres invitados especiales este año, que es muy interesante nombrarlo porque han accedido, siempre quieren venir a Córdoba, y es el ingeniero Juan Elizalde, un referente a nivel nacional en ganadería de carne. El ingeniero Marcos Zenobi, regresó a nuestra casa, que acaba de volver de hacer su doctorado en Estados Unidos. Especialista en lechería, en vaca en transición, en utilización de nutrientes protegidos. Y el doctor Ricardo Sager, que es especialista en agua de bebida y en minerales. Así que, además de los software, con estos especialistas y los docentes naturales, que somos Marcelo, yo como en nutrición, Ana Gómez Demel, cubrimos este primer módulo. Así que tenemos una gran expectativa por cómo va a resultar. Pero a su vez tiene algo muy interesante la especialización que hace que los alumnos se interesen muchísimo, que es la interacción entre los colegas. Estamos hablando de veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros zootecnistas, que vienen de distintas partes del país e internacionales. Tenemos alumnos de Paraguay, de Uruguay. Entonces, cada uno con su realidad, trabajamos en casos reales. Eso es lo que tiene una especialización. Pensamos en conjunto. Pensar, analizar y razonar bajo ciencia. Y esa es la diferencia entre estar solo y venir a una especialización. Las inscripciones están abiertas hasta mediados de abril. La especialización empieza a fin de abril con una modalidad de un encuentro mensual de tres días, normalmente jueves, viernes y sábado. Durante nueve meses son los cursos, o sea, de abril a diciembre. Y después restan algunas actividades para un trabajo final para la graduación como especialista en alimentación de bovinas. El contacto es a través de la página, ahí está toda la información, los formularios para llenar, digamos cómo enviar las inscripciones, así que ahí se puede referenciar para toda la información.